Saludos amigos del plomo, la sangre y el olor a napalm por la mañana He estado jugando a este juego durante 40 minutos para vuestro entretenimiento Y luego me he dado cuenta de que no tenía el micrófono configurado, con lo cual no se han grabado mis jocosos comentarios Así que, a repetir, vamos allá Recordaréis que pasé 3 niveles y lo dejamos cuando llegábamos al carnaval, que es aquí, nivel 4 Pues, vamos a seguir desde aquí Venga ya, no pasa nada, otra vez, yo hago lo que sea por vosotros Ya me lo sé de memoria, me tiran cartuchos, los esquivo, bueno, cago en Dios, pues no lo he esquivado Les tiro de esto, me meto por aquí, zona secreta, disparo a este, digo que esto es una referencia al fugitivo Cojo el escudo, salto por la ventana, disparo al zombi Hago el comentario de que este tío se ha suicidado cuando ha oído de que yo venía Vuelvo a rematar a este, salgo por allá, bla 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 Los comentarios son para los ciegos, para mis fans ciegos En esta parte recuerdo que hacía el comentario de que en el Shadow Warrior Hay enemigos que se suicidan cuando están muy heridos y se ven sobrepasados Se pegan un tiro en la boca, para que tú no los vas a sufrir Wow, this promise is to be fun This promise is to be fun, yeah Let's do it Ya veis que sé dónde están los enemigos Tiro los cartuchazos sin verlos Pues porque ya me lo sé Joder, pues están todos vivos, hijos de puta, toma otro Venga, me han hecho sufrir un poco la verdad Pero ya está Aquí recuerdo que comentaba Que las cajas de colisiones no tienen una precisión al pixel Lo que les suena pena Por ejemplo, no le puedo disparar a este tío así ¿Veis? Porque pega en la pared, en una pared invisible Son un poco imperfectas las cajas de colisiones Ahí, joder, ahí tampoco Ahí sí Hay juegos que son mucho más precisos Y por ejemplo, la noche pasada estuve jugando Dusk Que es una puta obra maestra, por cierto, por si no lo sabéis Ya es hora de que lo sepáis De hecho, voy a empezar una nueva serie de programas Que va a ser similar a los programas de Tormenta de Plomo O sea, tipo documental un poco más currado y tal Pero sobre juegos modernos Y voy a empezar con Dusk ¿Y qué iba a decir yo? Pues iba a decir Que la noche estaba jugándolo Y tiene una precisión al pixel Que te permite disparar a cualquiera Desde una esquina Donde solo le ves un poco la cabeza La parte de arriba de la cabeza Y le das Y eso está muy bien Pero bueno, estos juegos Con estos motores de dos dimensiones Y me media y tal Que eran un poco más rudimentarios Aquí hay agua Así que lo lógico es tirarse a ella ¿Por qué? Pues porque hay un secretillo Como siempre En cualquier sitio en el que pueda haber un secretillo Hay un secretillo Y veremos que también hay un montón de estos hijos de puta Y me están jodiendo Me he tomado Un botiquín de estos Porque me están dejando pelado Mira Me han dado el... ¡Ah! Este pez se lanza fuera del agua Y se ahoga ¿Has habéis visto? Hijos de puta Saltan fuera persiguiéndome Y se asfixian Detallazo Balas Por ahí Ah, estos poderes que van con tiempo Me jode No los activas tú Sino que en el momento de cogerlos Empiezan la cuenta atrás Y al final me jode por esto Porque Se acaba la cuenta atrás Y no te ha dado tiempo de usarlo Salvo que ya te lo veas venir Y vayas ya preparado para ir Corriendo a la zona de enemigos No sé en cuanto Hostia, que mal lo estoy haciendo Pero que pasa Soy tonto No sé jugar Ah, es que no puedo estar hablando Y disparando a la vez En fin Me voy a centrar A ver Me voy a centrar No sé ni lo que estaba diciendo Sí, que es algo que no te lo sepas ya de memoria Y en cuanto coges el poder Vayas corriendo a la zona donde hay enemigos A veces se desperdician completamente esos poderes Bueno, esto es una feria Como podéis ver Tenemos aquí mimos Hola, ¿qué tal? Dice el personaje que odia a los mimos No sé por qué Es una cosa clásica Lo de odiar a los mimos Pero a mí no me caen mal Yo no tengo nada en contra de ellos No sé Son interesantes Y bueno Es una feria Hay una serie de juegos De entretenimientos Y la verdad es que son todos interactuables Por ejemplo aquí Boom, boom ¿Veis? El típico tiro al plato Pues voy a hacer un poquito de trampa Pam Me toca el premio Y sale aquí esto El melón de la vida Ahí tenemos otra cosita Aquí no hay nadie Vale Hola, alguien por aquí Nadie Ya veis Una boca que se abre y se cierra Unas cabecitas Una flecha Está claro, ¿no? Mierda Hay que ir metiendo gol Con las cabezas No es fácil Se va abriendo y cerrando Pero es que además La mandíbula de arriba Y la de abajo Se van moviendo A distinta velocidad Y además, bueno Las físicas Como veis Pues dejan que desear Son físicas de los 90 Con lo cual Es un poco ensayo y error El conseguir ¡Aaah! El conseguir meter las cabezas Antes lo he hecho Cuando he jugado antes Y tenía el micrófono desconectado Hostia Las he metido Podéis creerme Cuando las metes Se abre La tapa de atrás Y... ¡Mierda! Y te... Y te sale un... Un poder especial Que es inmortalidad Que es una especie De símbolo satánico Y se te da la inmortalidad Pero nada No se quieren dejar meter Bueno Como no quiero aburrir A la gente Lo voy a dejar ahí ¿Esto qué? Caramelitos ¿O qué es esto que dice Candy? Candy Niños Venid aquí Tenemos caramelos Venid a mi camioneta Niños Os daré caramelos No le digáis nada A vuestros padres A ver Sigamos Por donde voy Pero muere 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 He visto un tío ahí La falta de precisión Al pixel Me va a impedir Hacer esto Le quería dar Con una vengala Igual lo que hago Es bajar A los Rambo Toma Toma Maranax 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 No one wants to play with me No one wants to play with me Joder Se siente solo Aquí hay algo Vale Era eso Una pistolita Un secretillo por ahí Y hay otro secretillo Por allá Ahí Ahí Si salto aquí Ah He fallado el salto Es un poco jodido Hacer los saltos difíciles Y no sé si es una cosa De esta versión En concreto Pero No Es que a veces Como que le da Si no salta No sé si es que La cabeza del muñeco Pega en el bordillo De la ventana Pero a veces Es súper cabrón Yo creo que En el juego original No era tan difícil Hacer estos saltos Ah Que va No puedo Ahí hay un secreto Ahí detrás Pero no lo puedo alcanzar Oh Quien me dispara Tu padre Maranax Tu padre Yo creo que se ha matado El mismo Consiste en lanzar aros Pues tomaros 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 El premio El premio Es el poder De convertirse En fantasma Pero en lugar De cogerlo A lo loco Lo voy a guardar Para cuando lo necesite Aquí que hay Jojos Ah Para esto Lo voy a guardar Para Jojos Primero Primero voy a ir Por aquí Aquí pues El típico sitio De los freaks Donde en lugar De freaks Tienen los zombies Y muertos Se oye algo Hay un mecanismo Y esto es la primera vez Que vemos la mano Que es un enemigo Que no va a salir Hasta más adelante En el juego ¿Por qué no muere? Estúpida mano Jojos Ahora puedo entrar ahí Con el fantasma Pero Pero antes Me gustaría conseguir vida 61 de vida No sé si me he dejado Por aquí O por aquí 81 A mi la más 100 Adelante Jojos ¿Dónde estoy? Fantasma Por ahí Vamos allá Ni me ven Ni me oyen Entro Y están todos aquí esperando Para el show Y el show Son ellos No se lo esperaban En esta fase Si no tienes El poder del fantasma Es bastante jodido Con esa cantidad De enemigos Muy bien Bajamos Por cierto Mirad ese póster Que hay ahí En la pared Cuchillo Ojo Luna Lo veis Eso no está ahí Por casualidad Esto es una clave Para acceder Al nivel secreto Así que recordadla Porque luego Os voy a preguntar Mierda Bien Bien Justicia Otro Todavía no tengo Esa llave Me tocó el premio Aquí hay un secreto Que de momento No voy a coger Aquí hay un tío Detrás de la puerta ¡Bum! ¡Bum! Ya me lo sabía Llave Ahora hay gente Cuando salga Va a haber bastante gente Ahí Voy a sacar este arma Joder Joder Me las estoy comiendo yo Las explosiones Parezco tonto Bueno Bueno Pues esto era un ejemplo De cómo no se juega Si juegas así Vas a morir Ahora recordadlo Y no veis Como he hecho yo Por cierto Veréis que me quedan Diez de vida Y no tengo botiquín Las botas estas Te permiten saltar alto Y eso a veces Te deja llegar A algunas zonas secretas Tengo la llave de ojo Que me permite Acceder ahí Pero también puedo Hacer esto Y venir por aquí ¡Oh! Siete de vida Porque me engancho En la puerta Estúpidas ratas Vamos a ir A lo seguro Y en lugar de arriesgar Voy a tirar esto Sabía que había Un tío ¡Oh! Y otra rata Bueno Un corazón Veintisiete de vida Sigo jodido Pero un poco menos Aquí que había Esto era Ah sí Aquí es donde está El tren estrellado Un poco arriesgado Meterme aquí Pero vamos a ver Si voy despacito Ven A dormir A dormir con Satan Corazón Cuarenta y siete de vida Vale Ya estoy un poco mejor También es una ventaja Saber de antemano Dónde están los enemigos Otro corazón Esto va Cada vez mejor Aquí está El lanzador de napalm Ahí hay un tío Que lo va a probar Y ahí hay una grieta Que no lleva en realidad Ningún secreto Sino Sino que me devuelve a una zona Que ya conocemos El tren El tren Del prisionero Del Perdón Del fugitivo El fugitivo Richard Kimball Si no lo conocéis Lo buscáis en la Wikipedia Vale Eso lo he hecho Eso lo he hecho Ahora tengo que entrar Por aquí Sesenta y siete de vida Así Aquí está La primera gárgola Que aparece en el juego Ahí Espera Lo estoy haciendo mal Si me estoy dejando Ese secreto Este poder Que hace que cuando me disparan Se hagan daño A ellos mismos Y ahora tengo que ir A toda hostia Porque se me acaba el poder Provoco la gárgola Voy corriendo 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 Provoco a estos otros Venga todos Todos aquí Corriendo 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 Ya está Muy fácil No he hecho Ni esforzarme De hecho Estaba mirando Mientras se mataban No he hecho Ni intentarlo Y ¿Qué me queda? 67 ¿Qué he hecho ahí? He cogido algo Tengo tres llaves Me parece que me he despistado Me falta algo Algo por hacer Algún sitio donde ir Me parece que me he liado con algo Porque aquí he estado ¿Qué he hecho? ¿Qué me he dejado? Increíble que me paso este nivel Varias veces Y ahora de repente Ah, claro No De hecho está bien diseñado El nivel Si os fijáis Esta puerta Me deja enfocando a esa Que es la siguiente Llave de luna Igual no la he visto Porque se ve Oscurecida Mientras que esto Está iluminado Pero vamos No es culpa del juego Que yo se ataque a espistar Vale Estos payasitos Mueren Y aquí es donde está El nivel secreto Si consigo hacer El plataformeo Sin caerme Por los pelos Como ríe Me gusta el personaje Porque sale Transmite positividad Estúpidos peces Toma Toma Y ya estamos aquí Zona secreta Melón de la vida Armadura Recordáis lo que os dije antes Cuchillo Era cuchillo Ojo luna O al revés Cuchillo Ojo Luna Vamos al nivel secreto Me he dejado un copón De secretos Y enemigos También por lo que veo Pero bueno Siempre está bien Dejar sobrevivientes Porque así pueden contar La historia A sus hijos Y propagar la leyenda Del tío loco Que vino aquí Y mató a todos Aquí hay un secretillo Detrás de este muro falso Esto es un bosque Por cierto ¿Veis? Con las limitaciones Del motor Build Pintan aquí Unos árboles En la pared Luego ponen un par De columnas A la vez A la vez De troncos A la sazón De troncos ¿Os gusta esa expresión? A la sazón Y bueno Esto es un bosque Y lleva como A una parte Desconocida Del carnaval Es una cosa Estéticamente Bastante conseguida Bastante atractiva Me gusta mucho Esta puerta Y como cuando se abre Te da lugar A este túnel Oscuro Como la luz Va desplazándose A través del túnel Y la cara De payaso Esta y tal Es como Bastante macabro Es como si Entráramos En una pesadilla Un juego Que empieza ya Con una ambientación De horror Pero que luego Parece como Que conforme avanzamos Quiere superarse Quiere que cada vez El escenario Sea más horroroso Otra armadurita Aquí había un botiquín Y una escopeta Aquí detrás Botiquín Y aquí había un señor Que se ha levantado No, lo he soñado He soñado que se levantaba uno Está todo bien Dice Tenéis que ser así de altos Para montaros aquí Así Pero yo soy muy bajo Pues toma No, no se destruye Y este es el típico ¿Cómo se llama? El típico tren de la bruja O como se llame Donde vas por un túnel Y vas viendo cosas Solo que en este caso Te matan de verdad Notf Dig Stergo De menos No, no, no No, no No, no No, no No, no Thebe Y vas sin Dove No, no Ya está, unos y otros menos, abrir la puerta, no me dejo nada, seguimos, seguimos, los efectos de luces también, la verdad es que consiguen muy bien el ambiente que buscan en este juego, considerando las limitaciones de un motor de aquella época. No se se ha tirado, prefiero tirarse antes que enfrentarse a mi, aquí hay una posibilidad de llegar de un salto al otro lado, pero es muy difícil, hay que dar el salto al pixel, para que llegue, y si llego me ahorro un trozo de nivel, allá voy. Lo conseguí, si me vierais veríais que en la vida real también he dado un pequeño salto en la silla, así es como me meto yo en los juegos y los vivo. Bueno, hubiera llegado hasta aquí a través del agua, si me hubiera tirado al agua, pero hay que dar unas vueltas y por el agua hay enemigos también, y bueno, prefiero ahorrármelo y pasar directamente por aquí. Esto veréis que es un homenaje a Edgar Allan Poe, como todo el mundo debería saber, y si no lo conocéis ya estáis tardando en ir a la biblioteca y robar sus libros. Llave de calavera la tengo, si. Tengo botiquín, tengo botiquín. Me explota, joder, no me tiréis eso que explota. Es que no piensan. Son unos irresponsables. Bueno, ya está. Un pequeño cementerio que tienen aquí. Muy poco, de verdad. Una cosa muy... Muy bonita. ¿A quién no le gustaría estar muerto aquí, eh? Imagínate que estás aquí muerto, y va pasando la gente. Y tú los ves pasar. Y de vez en cuando sales de la tumba... Y si les das un sustento. Tengo esta puta manía en los juegos de que las armas más potentes siempre me las guardo. Pensando en que más adelante se va a poner más duro. Y lo que pasa muchas veces es que me paso el juego entero y no las he usado. Entonces, a veces me tengo que obligar a usarlas. Porque si no es una tontería tenerlas ahí. Para nada. ¿Cómo ha venido ese cadáver hacia mí? Parecía que quería darme un abrazo. Recuerdo que en el Tomb Raider 2, cuando lo jugué por primera vez, allá en los 90... ¿Qué ha sido servido? ¿Se ha abierto algún secreto? El Tomb Raider 2. Tenía un arma más potente. Creo que era un lanzagranadas. Y llegué a reunir todas las granadas. O sea, a tener el cargador hasta arriba. Y no lo usé en todo el juego. Un momento. Estoy tomando una pausa porque... Estaba viviendo un poco. No llegué a usarlo. Llegué al final. Llegué al jefe final, que era un dragón. Por cierto, spoiler. Lo siento. Ya lo he soltado. Y no llegué a usar el lanzagranadas en todo el juego. Es algo que hago mucho. Siempre pensando que tiene que venir algo peor. Y que mejor me lo guardo. Aquí hay un secreto. Lo sé, porque cuando miro el mapa... ¿Veis? Aquí. Ahí hay algo. Pero he probado a pulsar aquí. A pulsar desde el otro lado. A romper las tumbas. A hacer mil cosas. Y no sé. No sé cómo se activa ese secreto. No tengo ni idea. Esta es una conexión con el principio del túnel. A veces vienen bien si quieres ir a recoger munición. Vida. Pero en mi caso, pues no... No me hace falta. Y ahora... Aquí hay un tío que no le puedo dar... Por culpa de que no es... No es al pixel la precisión de las cajas de colisiones. ¿Sí? ¿Decías algo? Perdón. Tengo que hacer esto. Oh, he fallado. Otra vez he fallado. ¿Qué hago? Soy un tonto. Soy un idiota. Grieta. Secreto. Ya lo sabéis. Os lo he enseñado. No lo sabríais si no fuera por mí. Este es el principio del juego. Un momento perfecto para aprovechar e intentar encontrar algo de vida. Si lo hubiera... No. Estoy perdiendo el tiempo. He venido hasta aquí para nada. Ah, sí. Mira. Ahí hay. Ahí hay vida. Bueno. He recuperado algo de vida. Espera. Me estoy guiando. ¿Dónde estoy aquí? No. Voy bien. Voy bien. Voy bien. Es aquí. Y ahora viene una parte un poco durilla. Porque hay bastantes enemigos. Pero sabiendo hacerlo... No se tiene que resistir. No se me tiene por qué resistir esto. No se me tiene por qué resistir. No se me gusta. No se me gusta. It burns. It burns. It burns. Claro que sí. Que quema. Esa es la idea. Que te quemes. ¿Qué pensabas que lo hacía? ¿Para que lo disfrutaras? Joder, 62 de vida Ahora estoy jugando Me gusta cuando está herido que arde a la primera En cuanto le das Vamos a ver, ¿hay un tío ahí o no hay un tío ahí? ¿No? Corazón Bueno Ahí sí que hay un tío Y ahí hay un barrio Así es Caleb Siempre riendo Al mal tiempo buena cara Un tipo con sentido del humor Esta no sé si lleva algo O no Hay muchos secretos que se me escapan Pues aquí estamos Agua Túnel Esto que es Este es volver a los pasillos de antes Y si me tiro por aquí Llegamos aquí Al final Muy bien Esta acogedora ermita Es el final del nivel Joder, ese ruido Me está volviendo loco Puedo subir aquí Nunca lo había intentado Pero aquí no hay nada Pues esto es Podría seguir pero no lo quiero hacer muy largo Así que de momento lo voy a dejar aquí Y seguiremos otro día Gracias por aguantar el vídeo Y hasta otra Gracias por ver el vídeo 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 Gracias por ver el vídeo